Cuando encendemos nuestro ordenador, lo primero que se ejecuta es el BIOS, el Wifi, que hace una serie de chequeos de que el sistema esté funcionando todo el hardware correctamente, y luego de eso se le da paso a un gestor de arranque. En el mundo de GeneoLinux el gestor de arranque más usado es Groove. Ese Groove nos permite a nosotros elegir, si es que tenemos más de un sistema operativo instalado, elegir con cuál queremos arrancar y una vez que lo hacemos le da paso al sistema elegido, para que ya directamente arranque ese sistema. El sistema hace todos los procesos y acá hay una gran diferencia con el mundo de Windows, porque los usuarios que vienen de Windows cuando aprietan la tecla power on de sus ordenadores, directamente lo primero que van a ver es una animación muy bonita, y luego en la pantalla para poner el usuario y la contraseña y poder ingresar al sistema. En GeneoLinux no necesariamente es así. En GeneoLinux muchas veces directamente aparecen pantalla negra, letritas blancas, se puede ver todo lo que está ocurriendo en el arranque y recién se le da permiso al gestor de sesiones, que puede ser LightDM, Simple Display Manager de KDE, bueno el que sea. Así que lo que vamos a ver hoy es cómo instalar esa animación, cómo hacer que nuestro sistema tenga esa animación. Así que, vamos con la intro y arranquemos. Hola que tal amigos de La Garza Resistente, soy Francisco, bienvenidos a este nuevo episodio cortito, donde vamos a ir empezando con esta serie de pequeños tutoriales de cómo customizar nuestro sistema operativo. Hoy vamos a ver cómo instalar Plymouth. Plymouth es una animación que se ejecuta apenas sale el sistema del group, apenas entra a ejecutarse el sistema operativo, se ejecuta Plymouth que es una animación que viene a tapar esos procesos que se nos muestra a los usuarios de GeneoLinux en el arranque. Esto lo hago, a ver, porque hay gente que viene acostumbrada de Windows, que el Windows es muy diferente al arranque, entonces cuando encienden el ordenador ya tienen una animación y por ahí quieren tener lo mismo. Número dos, hay gente que le puede gustar, hay gente que quizás no y acá viene una recomendación muy muy importante que quiero hacerles. Hagan esto bajo su propia y absoluta responsabilidad, porque por ahí si hay algo que salga mal se pueden quedar momentáneamente sin el sistema de arranque y por ende sin poder ejecutar el sistema operativo, porque lo que hay que tocar entre una de las cositas que hay que tocar es el archivo de configuración del group, justamente. Así que si lo quieren hacer para prender y para trastear, bueno la mejor forma sigue metiendo mano, equivocándose, arreglando y les puedo asegurar que si se aprende. Ahora, si lo quieren hacer solamente por una cuestión estética y no están absolutamente seguros de lo que están haciendo, les recomiendo que no lo hagan y si lo quieren hacer que hagan una copia de seguridad de todos los archivos que vayan a modificar. Así que eso, por favor, tenganlo en cuenta. Otra cosa que tienen que prestar mucha atención es el tema de la resolución. ¿Por qué? Porque estamos tocando cositas que vienen a nivel de capacidad de hardware, en este caso de la capacidad de las resoluciones de los monitores y no todos los equipos, no todos los monitores y no todos los ordenadores portátiles tienen exactamente la misma configuración. Así que eso asegúrense de saber bien, 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 bien cuál es la configuración de sus equipos, ¿sí? La resolución de sus equipos. Y otra cosita, yo acá estoy trabajando en una máquina virtual, mi máquina anfitrión no tiene placa de video Nvidia ni AMD, así que yo no tengo que lidiar con esas cosas, pero si ustedes en sus equipos tienen ya sea una placa gráfica en Nvidia o AMD, asegúrense de tener los drivers correctamente instalados, ¿sí? Esa es la última recomendación que les hago, así que vamos ahora a arrancar con el proceso. Bien amigos, acá estamos en la máquina virtual con un Bunsen Labs recién, recién, recién instalado, así que vamos a iniciar y les quiero mostrar lo siguiente. Cuando apretamos Enter, vamos a ver esto, y después vamos a ver nada, una pantalla negra con unas letritas. Y eso es, no tenemos animación, no tenemos nada, digamos, visualmente agradable para ver. Eso es lo que vamos a cambiar ahora. Bien, ahora sí, lo primero que vamos a hacer es chequear que tengamos unos paquetitos que son necesarios. Lo vamos a hacer de entrando a Synaptic. Y que son los paquetitos que tienen que ver con las librerías de el DRM. Las voy a filtrar por las instaladas y ahí están, ¿sí? Bunsen Labs ya las trae. Para Radeon, para, bueno, Nvidia, AMD, etcétera, ¿sí? Las de Intel, es decir que ya están. Si no las tienen, si no están instaladas, instalen la que corresponda a su sistema, a su tableta gráfica, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, si van a usar una resolución de 16 bits, es importante que instalen este paquetito. Es el B86B86D. Eso le va a dar compatibilidad a Plymouth para ejecutar. De todas formas, en la mayoría de los equipos no hace falta instalarlos porque directamente la resolución... Son resoluciones más grandes, más modernas. Pero bueno, por las dudas, ¿sí? Y una vez que tenemos eso, ya podemos largarnos a hacer la instalación de Plymouth. Para eso vamos a instalar dos paquetes. Ya que estamos acá en Synaptic, lo vamos a hacer por Synaptic, lo podemos hacer por Terminal también. Vamos a ir a buscar y vamos a escribir Plymouth. Una sola O. Seleccionamos este paquete. Y seleccionamos este paquete que contiene todos los temas de Plymouth. Si están en Arch, creo que el paquete se llama Plymouth-Themes-All. Pero no estoy seguro. De todas maneras, después confirmémelo. Pero acá en Debian es Plymouth-Themes. Le damos a aplicar. Y arrancamos. Son paquetes muy livianitos. Muy, muy, muy livianito. Se va a instalar súper rápido. Bien, lo que vamos a hacer ahora es abrir una terminal. Y vamos a, con el editor de textos nano, vamos a editar el archivo de configuración de grupo. Básicamente lo que le vamos a decir es que, cuando, después que elijamos nuestro sistema operativo, le dé permiso para ejecutarse, digamos, le permita ejecutarse a Plymouth. Para eso hacemos un sudo nano, barra etc, barra default, barra group. Ponemos nuestra contraseña. Y acá vamos a hacer un pequeño cambio. Donde dice group-cmdline-linux-default. Ahí vamos a poner quiet y vamos a agregarle una palabrita, que es splash. O sea que va a quedar así, quiet-splash. ¿Sí? Después, en hardware real, no tienen que tocar más nada. Pero bueno, en algunos casos hay que, acá donde dice groove-gfx-mode, que está comentada esta línea, poner la resolución. Por lo general lo detecta solo. Lo detecta solo, no tienen que hacerlo. Si llegaran a tener algún problema y no los detecta, y se sigue viendo muy grande o no está acorde a la resolución, Acá descomentan la línea y le colocan la resolución. ¿Sí? Tiene que ser una resolución soportada por la tarjeta, ¿no? Por supuesto. Acá lo vamos a dejar descomentado porque con eso alcanza y sobra. Acá vamos a guardar, haciendo control-x. Uy, me parece que no lo guardé. A ver. Sí, sí lo guardé. Control-x. Y el siguiente paso será elegir el tema. Primero vamos a listar los temas. usr, sbin, plimouth, guion set, guion default, guion theme, guion list. Ah, tenemos que hacerlo como root. Como usuario, como superusuario. Ah, es doble guion. Ahí está. Estos son los temas que están instalados o que vinieron con nuestra instalación del tema plimouth.themes. Por ejemplo, acá vamos a poner spinner. Guion, guion, spinner. Ah, no. Sin guiones. Así. Listo. Ya hemos seleccionado. Pero vamos después a buscar más temas y a instalar otros. ¿Sí? Más lindos que estos. Pero de todas maneras, ya hemos instalado el tema spinner para nuestro plimouth. Lo que quedaría ahora es, vamos a hacer un clear y hacer un sudo apt, no, perdón, un sudo update group2 para actualizar el archivo de group. Y ahora, por último, haremos un sudo update guion init ram fs guion u. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a reiniciar el equipo. Y van a ver que ya tenemos animación. Y luego vamos a buscar un par de temas que estén lindos y los vamos a instalar para que vean cómo se hace. Presten atención. Ese es el famoso spinner. Por supuesto, los temas que vienen por defecto son temas muy simples, ¿no? Vamos a buscar temas de plimouth. Bueno, acá, por ejemplo, en Genome Look tenemos temas. Pling, tenemos temas, o si no, podemos buscar algún usuario en GitHub, por ejemplo. Vamos a poner GitHub. Yo siempre entro a los tópicos de GitHub porque ahí me va a listar todos los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, Adi 1090. Adi es el creador de la distro Archcraft. Suele tener muchas cosas para enchular nuestros sistemas. Después tenemos otros usuarios que, por ejemplo, hizo este tipo Vortex con el logo de Ubuntu. Bueno, hay un montón, hay un montón. A mí me gusta ver, a ver, busquemos alguno que tenga imágenes. Este es de Ubuntu. Vamos a buscar a ver si hay algo... Algo que sea diferente. A ver, ¿qué hay acá? Entremos a este. A ver, ¿qué tenemos acá? Miren, acá tenemos con el Tux, tenemos con el logo de Fedora. Bueno, hay muchísimas cosas. Miren, hay muchas de Fedora, están buenas. Tenemos este así, con la barrita que se va completando con el logo de Debian. Hay un montón, hay un montón. Se van a cansar de buscar y de encontrar un montón de cosas. A ver, miren, este es un GIF de Mario. Tiene un Mario para Ubuntu. Uy, qué bueno que está ahí. Este, para los que no conocen, hay una serie que se llama Mr. Robot, que se las recomiendo porque para mí es una de las mejores series que yo vi en mi vida. Y que tiene mucho que ver con el mundo de Linux y la informática, pero no es eso. El eje de la serie es otro, pero es un pedazo de serie, se los recomiendo. Es más, lo voy a instalar. Este también está muy bueno. Esa animación está muy buena. Bueno, inclusive acá tiene las instrucciones. Todas las instrucciones de cómo instalar los temas. Muy bueno. Vamos a ver, vamos a... a descargarnos. Vamos a bajar el zip. Esperamos que se descargue. Ahí descargó. Vamos a extraer esto. Y acá tenemos los temas, ¿sí? Tiene su wallpaper, tiene absolutamente todo. ¿Qué es el siguiente paso? Es guardar esto en la ruta de los temas de Plymouth. Para eso, vamos a abrir una terminal. Si lo quieren hacer en forma gráfica, pueden hacer un sudo tuner. Van a la carpeta descargas. Y acá seleccionamos las carpetas con los temas, ¿sí? Hacemos copiar. Vamos a la raíz. QSR. S-bin. No, perdón, perdón, perdón. Acá están los binarios. Perdón, perdón. Share. Acá sí. Plymouth. Y acá dentro de la carpeta temas o themes. Ahí pegamos nuestros nuevos temas. Cerramos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Vamos primero a listar los temas. Y acá ya tenemos los que acabamos de pegar, ¿sí? Voy a cerrar tuner. Voy a cerrar el navegador. Así pueden descargarse todo lo que ustedes quieran. Los mueven a la carpeta temas dentro de USR, barra inclinada, Playmouth, Share, barra inclinada, Plymouth, y dentro de la carpeta temas. Y acá, por ejemplo, vamos a poner el de E-Corp, de Evil Corp. Borramos esto y escribimos E-Corp-Glitch. Asegúrense de escribirlo bien. G-L-I-T-H, G-L-I-T-H. ¿Sí? Aspetamos Enter y ahora actualizamos Groove. Y luego el Init-RAM-FS. Listo. Vamos a reiniciar nuestro Debian o barra Bunsen Labs. Y vamos a ver qué tal está esta animación de inicio. Ahí ya apareció. No sé si lo vieron. Wow. Arrancó muy rápido. Ahí está. Oh, me encantó. Qué buena. Aquí está. Yo soy fanático de la serie, además. Entonces, me encantó. Me encantó. Bien, amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Hemos instalado Plymouth. Ya tenemos una animación. Y ya aprendimos cómo cambiarla. Cómo instalar nuevos temas que podemos encontrar por Internet. Y, bueno. Ya hemos empezado a hermosear nuestro sistema operativo. Desde el momento que apretamos la tecla de encendido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like. Camparita. Suscríbanse. Y, bueno. Estamos viéndonos pronto. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau. 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 Gracias.